Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Amén. Hoy estamos alegres, contentos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él nos da ese gozo, esa paz y esa alegría que en realidad el mundo no lo da. Amén. Vamos a arrancar este servicio con gozo y alegría. Nuestra hermana Karen, el grupo de alabanza. Amén. Y los hermanos que están sintonizándonos, pues bienvenidos. Vamos a gozarlos. Amén. Que este servicio sea agradable ante nuestro Padre Celestial. Amén. Adelante, hermana Karen. Dios les bendiga, hermanos. Vamos con mucha alegría a alabar a nuestro Señor. A manifestar nuestro agradecimiento, porque Él es el que cambia nuestro lamento en llanto. Amén. Nuestro lamento en alegría. Amén. 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 Si me atreverá, no te atreverá el Señor. Dicenlo, sí, dicenlo. Dicenlo, sí, dicenlo. Dicenlo, sí, dicenlo. Dicenlo, amén. Dicenlo, sí, dicenlo. 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 ¡Gracias! 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 Que el Señor escuche estos aplausos y estas voces ¡Amén! Que se levantan alegres ¡Amén! Porque estamos agradecidos ¡Amén! Amén hermanos, vamos a orar por este domingo por este servicio Señor, te damos gracias Padre por este hermoso día que nos has dado Señor Por esta lluvia Señor Gracias Señor por la oportunidad Señor que nos da de poder reunirnos una vez más Señor En tu casa Señor Te pedimos Señor que nos estés acompañando Señor Porque para eso venimos Señor Para hablar contigo, para sentirte Señor Gracias Señor por lo que vas a hacer en este domingo Señor Te presentamos este servicio Señor delante de Ti Como una ofrenda Señor Muchas gracias Señor Te damos Señor la gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén 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 La honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo Amén Bienvenidos, bienvenidos todos Un domingo más de victoria No es nada más hermoso que reunirnos y bendecir su santo nombre Amén Pues creo que no hay nadie ahora en línea Por ahora Pero los que van a estar entrando Hermanos, bienvenidos al servicio del Ministerio Hispano Hoy estamos de fiesta Porque la iglesia principal está cumpliendo 63 años ¿Verdad? ¿Es así? Amén ¡Wow! Un aplauso Un aplauso Amén Nos gozamos porque Por 63 años de llevar la palabra De llevar el Evangelio Es victoria Amén Así vamos adelante Amén 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 Si detrás de tu alma no está, si tu corazón es como el mío, dame la mano y de hermano te va. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y de hermano te va. Dame la mano, dame la mano y de hermano te va. Dame la mano, dame la mano y de hermano te va. Dame la mano, dame la mano y de hermano te va. Dame la mano, dame la mano y de hermano te va. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y de hermano te va. ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Gracias! Por siempre y para siempre me doy en tu presencia Por siempre y para siempre me doy en tu presencia Por siempre y para siempre me doy en tu presencia Señor, necesitamos de tu presencia y de tu Espíritu que sea derramado entre nosotros, Señor. Que en medio de esta alabanza y de esta reunión, donde todos estamos aquí congregados por su nombre, estamos en tu Espíritu y derramados. Amén. 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 No, 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 no. 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 No solamente por el hecho de cantar, sino por el hecho de cantarle al Señor, de alabarle, de traer a la mente con estas alabanzas todas esas cosas tan lindas que Él hace en nuestra vida, que está haciendo, las pruebas por las que estamos pasando en este tiempo, viendo cómo Él está actuando. ¿Verdad? Y vimos también que tenemos que perdonar porque el Señor Jesús en su oración al Padre, en el Padre Nuestro, Él oró también. ¿Verdad que tenemos que perdonar? ¿Verdad? Para restringir mi libertad. Entonces, un común denominador entre estos tres temas es el orgullo. Interesante, el orgullo, el orgullo, el orgullo, la soberanía del corazón, y este es un pecado que de verdad puede estropear y causar mucho, mucho tropiezo en la vida de un cristiano, ¿verdad? A la vez que nos roba bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que en esta tarde vamos a tocar este tema de la libertad para restringir mi propia libertad. Y tengan en manos, por favor, por favor, su Biblia abierta en 1 Corintios 9. Libertad para restringir mi propia libertad para restringir mi propia libertad. Ahora estamos en el siglo XXI, supuestamente la humanidad, el ser humano, ha evolucionado muchísimo a lo largo de estos siglos, ¿verdad? Y hoy en día las personas ven su derecho a la libre expresión como algo muy importante, de mucho valor, ¿sí? Y las personas piensan que porque tienen el derecho de decir lo que quieren, pues creen que es su deber decir lo que creen y piensan, ¿verdad? No importa lo ofensivo que pueda ser, lo que digan, lo hiriente que pueda ser, simplemente piensan que es su opinión, que es su opinión y que tienen el derecho de expresar su opinión como sea. Ahora, los derechos pueden ser buenos y pueden protegernos, ¿verdad? Eso sabemos, en cualquier sociedad civil donde uno vive, los derechos están muchas veces para protegernos, pero solo porque tenemos el derecho de hacer algo, ¿será que debemos hacerlo? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta tarde. Solo porque tengo el derecho de hacer algo, tengo que hacerlo. Y en este pasaje de 1 Corintios 9, que vamos a considerar en esta tarde, hermanos, el apóstol Pablo les está dando a los corintios, aquí en la carta y a nosotros hoy, por extensión, por medio del mensaje a través del Espíritu para nuestra vida hoy, él les está dando un modelo de cómo usar la libertad cristiana y nuestros derechos, los derechos que tenemos como hijos de Dios que somos, ¿sí? Y él les invita entonces a considerar, les invita a, en esto que les va a ir diciendo, les invita a considerar su propio ejemplo de vida, ¿sí? Cómo él equilibra o cómo él templa su libertad con amor. Muy interesante, hermanos, este Pablo tenía una cabeza, por lo visto estaba al 100% dominado por la grandeza y la magnificencia del Espíritu Santo y del Señor. Y vamos a leer al respecto de este apóstol, Pablo, del apóstol Pablo. Y fíjense lo que dice el primer versículo, hermanos. Fíjense cómo comienza de repente, él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros ni obra en el Señor. Es como que les está reclamando, como que les está regañando un poquito, ¿verdad? Y en el 2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, acá hay algo, se siente un peso en estas palabras de Pablo, especialmente en el versículo 1. Fíjense, ahí, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros ni obra. Cuatro preguntas, les lanza cuatro preguntas. Así, a quemar ropa les lanza las preguntas. Entonces, es como que él está lanzando el sentir de su corazón y podemos sentir el peso de eso, porque él normalmente no habla de esta manera, a favor de él. Él no habla nunca, ¿verdad? No, es como él suele escribir sus cartas. Normalmente a Pablo no le gusta hacer una demostración de su autoridad como apóstol, excepto cuando es obligado de hacerlo. Muy noble de su parte, ¿verdad? Entonces, por eso, él está aquí haciendo esto, precisamente, ¿verdad? Insiste en que él es libre. No soy libre, le está haciendo una pregunta retórica a los hermanos. ¿Acaso yo no soy libre? ¿Verdad? Insiste en que él es libre, insiste en que él es designado de parte de Dios como apóstol, que ocupa ese cargo de apóstol de parte de Dios, porque Dios le escogió. Él está diciendo que es alguien enviado por Dios, ¿verdad? Incluso que si otras iglesias no lo reconocen como apóstol, como el apóstol Pablo, los corintios tienen que reconocerle como tal a él, ¿por qué? Porque él fue el que plantó esa iglesia, él fue el que les trajo el mensaje de salvación. Ellos conocieron el permiso de la salvación y la vida eterna por medio de su mensaje, que él les trajo, ¿verdad? Y acá en el versículo 2 les dice que ellos, esa iglesia que está ahí en Corinto, esos hermanos, ellos son el sello de su apostolado. Vamos a leer de nuevo el 2. Y si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Cuando alguien se gradúa en la universidad, por ejemplo, recibe un diploma, ¿verdad? Es un papel, ni más que menos un pedazo de papel, si al caso lo podemos ver, es un pedazo de papel, con algunas palabras escritas ahí, y es así como, fulano de tal, ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la universidad tal, por tanto se le confiere el grado de lo que sea, ¿verdad? El diploma dice eso. Y lo que le hace especial a ese pedazo de papel es precisamente el sello que tiene, el sello de la universidad, ¿verdad? Es una marca, es una marca especial para mostrar precisamente la autoridad. La autoridad de la universidad que está siendo usada para darle peso y valor a ese papel, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, si cualquier persona quiere escribir su propio diploma, puede hacerlo, ¿verdad? Pero no vale nada, no tiene un solo valor, sino tiene un sello poderoso que respalde eso que dice ahí el diploma. Imagínense un título de doctor, un cirujano, ¿cómo se dice? Eso que opera en un cerebro. Un neurocirujano. Un neurocirujano que agarra y se hace su diploma, Dios mío. Todos vamos a correr lejos de él, ¿verdad? Ahora, en el mundo antiguo, en el mundo antiguo nosotros sabemos, hermanos, que los reyes y los gobernadores tenían sus sellos, ¿verdad? Tenían sus sellos para marcar, para marcar los documentos como legítimos y como autoritarios que venían de parte de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo les está diciendo aquí a los creyentes de Corinto es que ni más ni menos ellos son el sello. El sello de la autoridad de Dios sobre él, sobre Pablo. Esa iglesia es el sello de Dios. Dios se dio el apostolado de Pablo. Entonces, la existencia de ese grupo testifica de la posición de la autoridad y de la misión del apóstol. Es muy importante, ¿verdad? Muy importante es todo esto que está diciendo él. Y Pablo comienza así. Porque él quiere que recuerden todo el peso, el peso y el poder de su apostolado, ¿verdad? Los apóstoles ciertamente son personas muy especiales, escogidas por el Señor, ¿verdad? Y seguramente si alguien debe insistir en su libertad como cristianos, son los apóstoles. Porque un requisito número uno para ser apóstol era haber visto a Jesús resucitado. Ellos vivieron tres años con él, lo vieron morir, lo vieron resucitado, le tocaron, ¿sí? Entonces, él acá, el apóstol Pablo, ellos tenían que reconocer que si iba a insistir como reconociendo su autoridad, tenía que ser él, ya que él fue el que fundó esa iglesia y todo, ¿verdad? Ahora, eso es todo lo que los corintios estaban pensando. Pero Pablo acá trae a colación su apostolado precisamente por la razón opuesta. ¿Qué cabeza? Por la razón opuesta totalmente. Él está pensando en los apóstoles, sí, ¿verdad? O al menos, en sí mismo está pensando en él como uno de los fuertes de los apóstoles, uno de los que él estaba hablando en el capítulo 8, ahora estamos en el 9, en el 8, cuando él estaba hablando de comer, comida y sacrificar a los ídolos, ¿verdad? Entonces, él estaba hablando de eso y que los apóstoles normalmente saben que ese ídolo no es nada, no es ningún Dios ni nada, ¿verdad? Y los apóstoles tienen conocimiento de las cosas, por eso es que los corintios le apreciaban mucho a Pablo, porque era un apóstol que conocía, conocía la palabra, pero Pablo realmente, este apóstol, es impulsado por el amor, no simplemente por el ejercicio de su libertad o de sus derechos, ¿sí? Entonces, Pablo tenía todos sus derechos, él estaba en ese contexto del apóstol, él era un apóstol, pero dentro de esa categoría, con todos los derechos inminentes, vamos a leer del 3 al 18 lo que dice, versículo 3 al 18. Qué interesante, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Dos puntos y comienza. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe harar el que hara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros, fíjense lo que dice, si nosotros, los apóstoles, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no predicar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Lo que Pablo está presentando aquí es una lista de sus derechos, de todos los derechos no usados por él, los derechos que él podía reclamar como un apóstol, pero que no lo estaba haciendo. En el versículo 4, el derecho de que se le proporcionara comida y agua en las iglesias donde él servía. Imagínense. En el versículo 5, el derecho de estar casado y que su esposa viajara con él como los otros. Pedro y Santiago y los otros que tenían esposa y pineraban con sus esposos, les acompañaban. Él y Silas no, estaban solteritos. El versículo 6, el derecho de ser pagados, de ser pagado él por las iglesias, ya que él predicó, se salvaron, les enseñó, les adiestró, les discipuló, les fortaleció, la iglesia creció. Entonces el derecho de que le pagaran por el trabajo que estaba haciendo. Y no es solo la autoridad humana, no es solo que lo humano y la lógica humana dijera eso, sino que él se apoyaba también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay principios que él citó, ¿verdad? Principios establecidos que hablaba de un buey, que si un buey está ayudando a, ¿cómo se dice? A arar, ¿verdad? Que no se le pusiera un bozal, así como tenemos nosotros hoy, que no se le pusiera un bozal porque el buey tenía derecho a comer, de los granos, el maíz o lo que sea que él iba moliendo, él tenía derecho a comer, estaba trabajando. ¡Guau! ¡Qué interesante! Entonces, él dice, bueno, si un buey puede comer del grano que está moliendo, bueno, pues seguramente los líderes cristianos también deben ser apoyados económicamente por los cristianos en su ministerio, es lo que estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Pero entonces la pregunta que viene ahora es, ¿por qué entonces Pablo ha rechazado todo esto? ¿Por qué él dice que no a todo esto? ¿Por qué él ha rehusado y se ha privado de ese apoyo de parte de estos hermanos? Yo me imagino que esos hermanos estarían encantados de poder apoyarle y servirle y ayudarle en todo. Versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Nosotros que les trajimos la salvación, el mensaje eterno, la redención, ustedes pasaron de muerte a vida, salieron de la esclavitud y el pecado, ahora están reinando con Cristo, tienen vida eterna. ¿Quién más que nosotros tiene derecho a ser retribuido económicamente? Es lo que les está diciendo, ¿verdad? Pero Pablo está dispuesto a pasar sin sus derechos porque él no quiere que el dinero sea un elemento que se interponga entre la obra evangélica que él está realizando, ¿verdad? Es como imaginarnos que Pablo llega a un nuevo lugar, como el itinerable llega a un lugar nuevo. Lo primero que hacía era buscar la sinagoga, iba a los judíos, que antes les rechazaban, o sea, se iba a buscar a los gentiles, a hablarles. Y él llegaba a un grupo y hablaban. Y entonces, es como si él llegara y comenzara a predicar el evangelio, varios se salvaban, y pues decían, bueno, y ahora pasaba un sombrero para que corriera el sombrero y que todo el mundo le pusiera dinero. ¿Verdad? ¿Cómo le suena? A mí me suena terrible. Entonces, es como que tal vez la gente, la gente siempre es maliciosa cuando se trata de dinero y se trata del evangelio. La gente iba a pensar mal, capaz que en su mente, pero a veces será que predica porque predica o predica porque quiere ganar dinero, no más dinero fácil, abre la boca y dice cosas y recibe dinero. La gente siempre va a pensar mal, ¿verdad? Entonces, Pablo quiere evitar por encima de todo cosas semejantes a esta. ¿Verdad? El versículo 14, fíjense lo que dice, hermanos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian que el evangelio, que vivan del evangelio. Él dice que Dios ha mandado que los que predican el evangelio tienen que ser pagados por este trabajo. ¿Verdad? Allá en 1 Timoteo 5.17, él está hablando respecto de los que gobiernan la iglesia y está diciendo, está hablando de los ancianos, y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Él está hablando de doble. Si es un sueldo, pues que reciba dos. Dignos de doble honor por causa de su trabajo en el evangelio. ¿Sí? Ahora, es interesante que Pablo insiste en este tema para los otros, pero no para él. ¿Verdad? Él prefiere sustentarse a sí mismo con su negocio de fabricar tiendas, ¿verdad? Antes que pedir dinero a los corintios y enturbiar de esa manera el testimonio de la obra, de que la gente no llegue a pensar mal y que piensen mal de la iglesia, que es un negocio, que es un comercio, que comercian con la palabra y con el mensaje de salvación. Entonces, él prefiere que no, que nadie pueda dar cabida en su mente y en su corazón a ese pensamiento. La vida de Pablo era consumida y motivada por proclamar las buenas nuevas de salvación, las noticias, las noticias buenas, ¿verdad?, acerca de Jesús. Y él mismo, él dice acá que él no podía no hacerlo. Versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me desimpuesta necesidad. No puedo sentirme gozoso, ay, predite el evangelio. No, 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 es una necesidad para mí. Y después dice, y hay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Sí? Entonces, él de verdad está queriendo mostrar que él no está participando de esto, de este estilo, ¿verdad?, porque él realmente está motivado por predicar, por llevar el mensaje sin que haya otra motivación por atrás. Él está obligado. 17, 18, por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Él sabe que va a tener recompensa del Señor, ¿verdad? Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, por más que predique de mala gana, es una comisión que se le impuso, es como apóstol que le está cumpliendo, aunque sea de mala gana. Y dice el 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo acá es que él proclama el evangelio por su propio deseo y su recompensa es hacerlo de forma gratuita para el Señor, ¿verdad? Ahora, por un lado, Pablo es como cualquier otro cristiano, ¿verdad? Es un hombre. En la clase de teología estamos estudiando, ya leímos muchas veces aquella parte cuando él reclama y él dice, yo con mi mente, yo sirvo al Señor, quiero hacerlo bueno, pero ese bien que yo quiero hacer no hago y acabo haciendo el mal que yo no quiero hacer, ¿verdad? Entonces, Pablo es como cualquier otro de nosotros, ¿verdad? Y allá en 1 Corintios 11, sin embargo, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si nosotros no podemos ser como él, si no podemos ser como él, ¿cómo le vamos a imitar, por ejemplo, verdad? Pero, por otro lado, Pablo, Pablo es también un personaje, un apóstol totalmente único, ¿verdad? Para él, su conversión al cristianismo y su compromiso con el discipulado, esas dos cosas para él es como que fueron un mismo acontecimiento. Conocer al Señor como su Salvador y ya sentirse comisionado para la obra fue un solo, un solo hecho, por así decirlo. Y eso podemos leer en el libro de los hechos del capítulo 9, ¿sí? Pero incluso acá en su papel único y a pesar de ser un apóstol, él no hará uso de sus derechos como apóstol. Él quiere hacerlo más fácil, más fácil para que la gente crea. Él no quiere hacer más difícil. La situación quiere facilitar todo para que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, él es un siervo, él es un siervo para los demás. Vamos a leer 19 a 23. Qué interesante todo esto que dice Pablo en el 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, porque nadie le paga, entonces él está libre, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe. Copartícipe de él. Wow, qué tremendo este Pablo. Entonces la negativa de Pablo es de usar su derecho, su derecho a pago, a recibir dinero como parte de su trabajo. Esa negación, el negarse a recibir paga de eso, es parte de la comprensión que él tiene, una visión más amplia de su misión, su misión como apóstol, predicador de la palabra. Es mucho más amplio, más lejano, distante en el tiempo y en el espacio. Más que eso, ¿verdad? Fíjense lo que dice el 19, que ya leímos. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora, si una persona, por ejemplo, hoy actuara de una manera en la iglesia y de otra manera afuera con sus amigos no cristianos, uno diría que es una persona hipócrita, ¿verdad? Que tiene dos caras, pero ese no era el caso del apóstol Pablo, no es lo que él está haciendo acá. Él no es alguien que finge ser otra cosa, ¿sí? Él está libre de las categorías de los hermanos. No le pueden categorizar porque él sale del esquema. Él es libre de actuar de la manera más útil en cada entorno, en cada ambiente donde él se encuentra con diferentes tipos de personas. Él es libre de actuar, ¿verdad? Entonces, él, por ejemplo, no va a comer comida que no sea del estilo de los judíos cuando está con los judíos. No es que se vaya a testificarles de Cristo y comiendo un jamón que los otros se van a caer desmayados del espanto, ¿verdad? No era para hacer eso. Él no haría y no lo hacía, ¿verdad? Y también no va a comer, por ejemplo, carne sacrificada a ídolos cuando sabe que esos nuevos creyentes vienen de ese contexto pagano y están aterrorizados ahora de comer esa carne porque ahora solo le ven a Dios y al Señor Jesús como el centro de su vida. Él tiene libertad de comer porque no pasa nada. Él da gracias a Dios por esa comida y come. Él tiene fe. Pero si él ve que los hermanos recién nacidos en la fe no están todavía capacitados, pues él no va a comer. No va a comer esa carne, ¿verdad? Entonces, Pablo no finge que él no actúa de una manera diferente con los diferentes grupos, ¿verdad? Y él actúa de diferentes maneras con cada grupo para facilitar el hecho de que ellos crean en el Señor, que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que hace. Y es entonces como aquel pastor cariñoso que se adapta al grupo para que entiendan el mensaje, para que vean que él es igual que ellos. Es como un evangelista sensible a las necesidades de ese grupo, ¿verdad? No es que él se va a convertir en un mentiroso, en un asesino para los asesinos, ¿verdad? Pero siempre va a actuar apropiadamente en los círculos donde se encuentre de acuerdo a la necesidad de ese grupo, ¿verdad? Ahora, fíjense en el versículo 22, lo que dice Ay, yo soy en el 11, 22, acá. Ok. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, acá en este versículo 22, él, como está manifestando, de todo él se hizo. El valiente, el débil, el fuerte, el simpático, el callado, el charlatán, de todo él se adapta. Todo hace, todo, 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 para que pueda salvar, aunque sea algunos en ese grupo donde se encuentre en el momento, ¿verdad? El deseo ardiente en su corazón es de personas que vengan a la salvación, ¿verdad? No es pararse, por ejemplo, orgullosamente sobre sus derechos. No, yo soy apóstol, es de noche, yo tengo que descansar. Ustedes bañanse y tal vez mañana les voy a hablar. O el sábado, allá en la sinagoga, si se van. No, ¿verdad? Nada de eso. Él lo que quiere hacer es dejar de usar sus derechos precisamente para la salvación de las personas. Y él ve, él ve esos derechos que él tiene en el Evangelio como bendiciones maravillosas que Dios le ha dado, pero, pero, que con mucho gusto él dejará de usufructuar por el bien de los demás. Él no es un hipócrita, tampoco es un abogado de derechos legalistas, pero lo que siempre, siempre está presente en su corazón es su amor a Dios en primer lugar, su deseo de que los demás escuchen y su sensibilidad a las necesidades de cada grupo que él visitaba. Entonces, él equilibra, o él, por así decir, le da sabor a su libertad y a sus derechos con amor. El amor es el condimento esencial que él toma, ese amor, y rocía a sus derechos, a todos los derechos que le pertenecían como apóstol. ¿Verdad? Regaba todos sus derechos con el amor del Señor. Y eso, eso que él hacía requería disciplina. Porque muchas cosas, él no hacía cosas buenas. Recibía un salario, pues algo tenía que hacer para ganarse el sustento. Tenía que tener una vida disciplinada. Entonces, exigía un tipo de disciplina, esta forma de actuar del apóstol, rehusando sus derechos por amor a los otros. Y leamos lo que dice el versículo 24 hasta el final. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, en estos últimos versículos, él dice que, aunque es libre de cualquier categorización que le puedan hacer, es libre de todos para poder ganar a más. Él, dentro de esa libertad, usando su libertad, vive una vida disciplinada. Y él compara a los corredores de una maratón o a gimnastas olímpicos, ¿verdad? Pablo lleva a cabo su misión con disciplina de hierro. Un corredor que se detiene a disfrutar del aire, supongamos que es primavera, aquí en Seúl está corriendo una maratón, se pone a mirar las florecitas tan bonitas, ese nunca va a ganar nada, ¿verdad? No es así la disciplina del atleta, ¿sí? Entonces, él usa de mucha disciplina, mucha disciplina, y él tiene un solo pensamiento, él tiene un único enfoque en su vida, él está dispuesto a renunciar sin insistir en sus derechos, si eso le va a ayudar a él en su misión, en la misión que el Señor mismo le encomendó a él, ¿verdad? Él está corriendo para ganar, él lo corre por correr, él corre para ganar, ese es el objetivo, es el ganar más y más y más personas para el Señor. Él no estaba con ninguna ilusión de que no va a ser difícil, o de que va a ser fácil ser un siervo de todos, porque dice, a todos, me he hecho siervo de todos, él se hace pasar como por siervo de todos para ganar a todos, y él sabe que no va a ser fácil, conformándose más bien antes que exigir sus derechos, ¿verdad? Entonces, ser privado de ese derecho para él es importante para que otros puedan ser ganados para el Evangelio. Es un trabajo duro, exigía mucho de él, pero si uno de los apóstoles más admirados, amados y venerados podía hacer eso, entonces él esperaba que también los corintios pudieran actuar de esa manera, siendo él el ejemplo para ellos. Cuando decía ya, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué interesante. Lo que está haciendo es le está dando un empujoncito, diciendo, ustedes también pueden, hermanos. Si yo puedo, ustedes también, ¿verdad? Si yo puedo pasar sin insistir en mis derechos, si puedo ser correcto y si puedo ser libre, libre para hacer bien al otro, para hacer algo bueno por el otro, ¿qué tal si ustedes también lo intentan, hermanos? Ese sería el mensaje que Pablo les está diciendo a estos hermanos, ¿verdad? En lugar de que los fuertes incitan en su opinión porque es su derecho, dice, ¿qué tal templar esa es tu libertad y tus derechos con amor, hermano? Sí, tienes derechos, sí. Tienes libertad, sí. Pero qué tal agarrar el salero, el, ¿cómo se dice? El envasecito de la sal, el salero, ¿qué tal agarrar el amorero y agarrar el chuchuchuchu? Y condimentar tus derechos y tu libertad con el amor. Qué lenguaje este Pablo. Entonces, la madurez cristiana no consiste en simplemente conocer tus derechos y tus libertades, sino en renunciar a ellos por los demás. Por los demás. Ahora, esto no sucede el día de cuando se convierte, todo es fruto de años, de estar creciendo, aprendiendo, tropezando, levantándose, cayéndose, levantándose de nuevo, aprendiendo con el Señor. ¿Verdad? Y vamos avanzando hacia la madurez. Y esa madurez consiste precisamente en el hecho de que, sabiendo que tengo todos esos derechos y que tengo toda esa libertad y estoy dispuesta yo como persona a renunciar a todo eso por el bien de otras personas. Si eso va a servir para que vengan al Señor. Ahora, acá en todo lo que Pablo está diciendo hay dos principios bien fuertes, bien fundamentales. El primero es que Pablo usa su libertad, usa su libertad y con esa libertad renuncia a sus derechos para ganar a más personas para Cristo y segundo, él templa o atempera o no sé cómo se puede decir, su libertad y renuncia a sus derechos como un acto de amor hacia los otros. Entonces, libre para ganar a otros. Y la aplicación principal de Pablo consiste en ganar a personas para Cristo. Ese es el punto importante para él, ¿verdad? Él quiere hacer posible que las personas se conviertan en cristianas y se niega, él se niega a dejar que sus propios derechos y su libertad se conviertan en un impedimento para eso, ¿verdad? Veamos el 12, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y el 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces Pablo lo que está haciendo acá, él está abriendo su corazón y está mostrando su verdadero sentir, él confiesa lo que hay en su corazón, lo que le impulsa, él lo que le mueve a renunciar a todos estos derechos es precisamente ver a más y más y más personas convertirse en hijas de Dios, personas que vienen a la fe, ¿verdad? Entonces, cada vez que él se cruzaba con un grupo de personas, con un pueblo, él lo que veía era personas necesitadas del Señor, necesitadas de la gracia, necesitadas del perdón, necesitadas de restauración, de liberación, ¿verdad? Entonces, personas para las que él estaría dispuesto a renunciar todo si eso iba a facilitar que esas personas llegaran a la fe del Señor. Entonces, él evitó inescrupulosamente la impresión de que lo único que realmente quería era el dinero de la gente, hizo todo y de todo, incluso él trabajaba y la gente le veía que él trabajaba y con ese trabajo él se ganaba su dinero. Ahora, sería interesante que nosotros hoy hermanos nos preguntáramos también qué derechos nosotros tenemos como individuos, como hijos de Dios, como iglesia. ¿Qué derechos tenemos esos derechos que protegemos a los que nos aferramos? Cuando esos derechos pueden interponerse realmente en el camino de que más gente venga al Señor. ¿Será que hay algunos derechos que nosotros estamos reclamando? Son derechos válidos, correctos. ¿Pero será que nosotros estamos insistiendo en eso, aferrándonos a eso y eso está impidiendo que otras personas puedan ver a Cristo? Ciertamente estamos en nuestro derecho de hacerlo, ¿verdad? De participar en nuestros derechos pero si el apóstol Pablo podía renunciar a sus derechos yo pienso y creo que nosotros también podemos hermanos, ¿verdad? Como dijimos Pablo era un hermano un hombre como cualquiera con sus debilidades y sus... Yo me imagino que él se cansaba él viajaba mucho y se acuerdan de aquella tormenta en el mar tan tremendo y le latigaban y le pusieron preso tantas cosas que él pasó pero él seguía firme, firme adelante, ¿verdad? Entonces estaba en su derecho pero él se negó a todo eso para que aquello pudiera aumentar más personas que vinieran a la fe entonces si Pablo lo hizo era nosotros nos está diciendo también hoy hermanos de que nosotros podemos y tal vez deberíamos pensar en que sería interesante hacerlo también, ¿verdad? Y al final de cuentas es nada menos y nada más lo que el Señor Jesús mismo hizo. ¿Sabes cuando venían filipenses dos hermanos? Cuando dice Pablo haya pues este sentido en vosotros que hubo también en Cristo Jesús que siendo en forma de Dios no es catimorse igual a Dios como cosa que aferrarse ¿se acuerdan? Él era Dios pero no usó ese derecho a agarrarse de ese derecho sino que él renunció a ese derecho y se humilló hasta lo último incluso hasta la muerte de Cruz renunció a todo a todos sus derechos celestiales a toda su gloria entonces Pablo les llama aquí a los corintios a considerar a considerar a Jesús como el ejemplo ¿verdad? Si alguien tenía derechos que era el Señor Jesús él era Dios Dios mismo ¿verdad? Sin embargo nos aferró a esos derechos como dijimos sino que se convirtió en un siervo sirvió sirvió a los demás se volvió siervo de todos por el bien de todos para ganar a algunos ¿verdad? Asumió el papel de siervo no siendo un siervo asumió ese papel se humilló a sí mismo ¿verdad? Entonces si el Señor Jesús mismo pudo hacer esto por nosotros por nuestro bien nosotros también podemos hacerlo para con otros para que puedan beneficiarse también con la salvación del Señor ahora la otra preocupación de Pablo era sobre usar nuestra libertad y pasar por alto nuestros derechos por el bien de los otros ahora muchas veces hermanos esto no es muy fácil para nosotros no es fácil tenemos que admitir lo tenemos que reconocer que no es fácil ¿verdad? bueno acá en Corea tal vez no sea tanto pero en las sociedades occidentales se valora mucho el individualismo yo 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 por encima de todos ¿verdad? entonces es como decir yo voy a luchar por mi libertad yo voy a proteger mis derechos voy a hacer las cosas como yo pienso como yo creo que deben ser a mí no me importan los demás sin importar a quién lastimamos a quién herimos a quién le damos una patada por el camino no no importando nada ¿verdad? nada nada la gente lo único que piensa es que tiene derecho y sus derechos son válidos tienen derecho a decir lo que quieren por más espantoso que sea lo que dicen pero ellos consideran sus valores y sus derechos sacrosantos son inviolables nadie tiene derecho a ir contra eso es como la gente piensa ¿verdad? pero a nosotros los cristianos se nos ha dado un modelo diferente algo diferente ¿sí? entonces hay cosas por ejemplo que supongamos voy a poner el ejemplo de tomar vino vamos a suponer que un hermano para un hermano tomar vino pero tomar vino no estoy diciendo tomar una copa no estoy diciendo tomar 6 o 7 botellas tomar una copa de vino para un hermano está ok no hay problema en Argentina esa es la cultura en cada casa hay vino almuerzo y cena vino es normal no se toma agua ni coca cola se toma vino para otro hermano eso es muy serio es muy grave es muy terrible es muy pecaminoso ¿verdad? esas son cosas de las culturas humanas cosas que suceden ahora si una persona como cristiana piensa que no está mal beber un vino por moderación y lo hace en su casa no pasa nada pero si él sabe que aquel hermano nuevo en la fe viene tal vez de un contexto de alcoholismo en su familia y ahora no quiere ni escucharla de vino no quiere ni saber entonces ese hermano lo que puede hacer entonces es no lastimar ese pensamiento de ese hermano tal vez si él insiste en su pero que no está mal yo como y que que se cuándo tal vez va a lastimar la fe inicial de ese hermano que está empezando a caminar en los caminos del señor tal vez le va a lastimar de repente ese hermano se puede desilusionar y dice bueno acá al final son todos iguales del mundo de donde yo vengo yo quería ser diferente ¿verdad? y entonces sería interesante que para por edificar la fe de ese hermano renunciar a mi derecho no me voy a morir si no tomo una copa de vino ¿verdad? no me voy a morir por ahí tomo más agua y mejor para mi salud ¿verdad? entonces es una situación realmente por un lado cómica por otro lado seria por otro lado triste ¿verdad? porque realmente son algunos derechos que nosotros deberíamos considerar en estar dispuestos a renunciar y Pablo el apóstol Pablo cuando le está hablando a los corintios él no estaba viendo a estos cristianos como individuos él está viendo a este grupo como un grupo en todo no les está viendo con sus derechos individuales cada uno cada uno ¿verdad? en el capítulo 12 aquí de primera corintios él habla de la iglesia como un cuerpo ¿sí? y de los individuos que son parte de ese cuerpo entonces cada cristiano es parte de un cuerpo entonces no se puede ser un cristiano solitario ¿verdad? la opinión de Pablo es que ser cristiano significa ser parte de una iglesia y ese aspecto de ser parte de una iglesia entonces es lo que ser parte de un grupo ¿verdad? de una comunidad de cristianos es la razón por la cual el ejemplo de Pablo de cómo manejar maduramente la libertad y los derechos cristianos es tan importante en el grupo ¿ok? es solo en el contexto del grupo de una comunidad de fieles de hijos de Dios en donde se vuelve importante esto porque ahí es donde vamos a tener las fricciones y los roces de estas cosas estando cada uno en su casa no ¿verdad? pero como un cuerpo ahí van a surgir estas diferencias y ahí es donde se va a ser necesario renunciar a ciertas libertades y a ciertos derechos que yo tengo por el bien de los demás ¿sí? entonces nosotros sabemos que venir a la iglesia nos salva ¿verdad? pero sabemos que la iglesia es el cuerpo de las personas salvas por Cristo y el llamamiento de Pablo es precisamente que los cristianos se comporten de una manera amorosa y de una manera madura cuando están juntos para servir al Señor entonces vemos este caso tan 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 particular del apóstol pero es un tema que él tuvo que tratar un tema que se hizo necesario en su momento hermanos y sería interesante que nosotros pudiéramos también en esta tarde considerar y mirarnos en el espejo que es la palabra y ver cómo estamos en este aspecto por eso relacioné esto con los temas del orgullo de dos sermones anteriores porque tienen mucho que ver también a mí que me importa que él piense que está mal para mí está bien eso es lo que me importa es el orgullo que tenemos que también deponer para asumir esa conducta de usando mi libertad yo no voy a usar mis derechos que me corresponden en todo el sentido de la palabra voy a renunciar a eso para que mi hermano crezca maduro y cuando él esté maduro él va a entender también el Señor le va a ir enseñando va a ir aprendiendo y en su momento le va a tocar a él también lo que está pasando conmigo hoy y también de usar de no usar mi libertad y mis derechos para que otras personas puedan venir a los pies del Señor Pablo era una persona muy especial muy 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 especial y es interesante como él sacaba estos temas temas que estaban siendo necesarios de tocarse en las iglesias pero como un ser humano no cambia es el mismo siempre somos iguales a la gente que estaba en Corinto aquellos hermanos de aquella iglesia y también hoy en nosotros el Señor nos habla con esta palabra que tenemos que considerar seriamente hermanos ¿verdad? a la hora de exigir los derechos que sí tenemos a la hora de querer usar la libertad que sí tenemos ¿cuál es la motivación? ¿qué es lo que me mueve a todo de esa manera? ¿qué es mi amor al Señor a las almas perdidas y al hermano o al mío lo mueve yo ah no yo 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 entonces que podamos meditar en esta palabra en nuestro corazón y que podamos venir a un mejor dicho llegar a una conclusión personal cada uno a ver ¿cómo estamos? ¿cómo está nuestro corazón? ¿cómo está nuestra mente? yo sé que hay gente que se levanta contra esto yo yo en mi época yo también me levanté a reclamar ¿no? ¿cómo van a decir eso? cuando estaba súper inmadura en la fe ¿verdad? y yo entiendo entiendo es parte del proceso de santificación de maduración en la fe pero hay que pensar hermano hay que pensar hay que considerar es una ilógica humana que no tiene sentido tengo libertad y voy a usar mi libertad para restringir mi libertad que locura que locura las cosas del Señor son locuras y solo se puede entender espiritualmente ¿verdad? así que gloria al Señor y que nos ayude en esto que nos dé victoria en esto hermanos porque no es fácil pero con su ayuda por el municipio el apóstol pudo nosotros también podemos así que que él nos ayude a poder ir avanzando y venciendo todos estos obstáculos para que más personas vengan al Señor y para que los otros hermanos puedan seguir creciendo y que nosotros seamos un ejemplo para ellos ¿verdad? vamos a orar Padre amado Señor gracias por tu bendita palabra gracias Señor por este apóstol tan maravilloso Señor gracias por ese corazón de oro Señor por ese corazón que te amaba tanto Señor que estaba dispuesto a renunciar a todo a todos los derechos a toda la libertad que tenía como apóstol escogido por ti Señor Él es un modelo para nosotros pero Cristo el Señor es su modelo de Él y nuestro también hoy Señor que siendo un resplandor mismo de la gloria de Dios no es que al timor se llevó a la Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de un desierto ahí se hundió hasta lo último hasta la muerte y muerte y por eso Señor tú le exaltaste hasta lo máximo y le he visto un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para que nos gloria Señor gracias Señor por tu palabra gracias por el mensaje que tú tienes para nosotros en tu palabra Señor cuánto tiempo pasó de que se escribió la carta Señor y este mensaje es tan actual hoy como lo puede entonces Señor gracias Señor gracias por la sabiduría de tu palabra gracias por la practicidad de tu palabra Señor si no podemos ver es porque nuestro orgullo nos ciega y nos vemos Señor pero ayúdanos a nosotros a todos nosotros por el Señor a poder ver verte a ti lo que tú hiciste por nosotros lo que Pablo hizo por aquellos corintios y en todo su ministerio para que podamos también nosotros imitar Señor esa fe del Padre ese comportamiento esa disciplina en la fe gracias Señor que cosa tan es una paradoja tan perfecta Señor tengo libertad pero voy a usar esa libertad para restringirla por el bien de los demás tengo derechos pero no voy a usar no voy a reclamar mis derechos para ver que los otros sean ganados para el reino eterno que palabras tan que van en contra de la cultura humana en contra del pensamiento humano pero te damos gracias Señor gracias porque tú eres bueno y solamente teniendo un corazón así es que podemos ver la necesidad de las demás personas su necesidad de perdón de restauración de salvación de perdón de vida eterno si no nos vamos a nunca percibir eso Señor y ayúdanos Señor a poder ser vencedores a poder darnos cuenta que va a haber momentos en que tenemos por amor a los demás tenemos que renunciar a nuestros derechos a nuestra libertad que nos corresponde totalmente válidamente gracias Señor no es fácil para nuestra carne nuestra carne grita que nos quiere Señor pero aquí te ha creado un corazón humilde un corazón sincero un corazón que prefiero obedecerte a ti Señor antes que los murios salen y se tope todo lo que hay en nuestra vida Señor ayúdanos Señor ayúdanos a poder ser como Pablo a no apoyarnos en nosotros mismos en nuestros valores en nuestros logros en lo que tenemos sino que en ti Señor en Cristo nuestro Señor que no usó de sus derechos toda la gloria que Él dejó para serse siervo y se entregó para nuestro bien y para nuestra salvación Señor gracias por este mensaje gracias por tu palabra gracias por los hermanos que estamos aquí esta tarde gracias por lo que están escuchando Señor que pueda de verdad esta palabra caer Señor como una semilla en el terreno fértil de nuestro corazón que pueda germinar y que pueda producir haciendo para el vida eterno gracias Señor gracias por esta tarde gracias por la ayuda gracias oramos por vos y en este momento Señor que tú le ayuden soy Sáenz de mi Coreano de hoy te hago gracias con Karen Señor por estar ayudándonos con alabanza que estás bonito Señor gracias por estos hermanos que están en la música ayudándonos a cada amigo Señor a poder verte por medio de la alabanza de la adoración de las canciones Señor gracias por cada hijo que está aquí sirviéndote fielmente Señor renunciando a muchas cosas renunciando a una siesta a un descanso de la tarde viniendo de lejos renunciando a todos por amor a ti primeramente Señor y también a los otros para estar aquí para servirle Señor gracias y alabamos tu nombre y te exaltamos gracias bendice a nuestros hermanos que esta tarde no pudieron venir por motivos que ellos han expresado Señor no mueren de rindo guárdales bendice el Señor por Valentina también Señor que tú le guardes que tú le bendigas en este día en esta semana por la hermana Noemí por todos nuestros hermanos que no han podido venir esta tarde por esta lluvia intensa que tú les guardes que tú les bendigas que tú les prosperes Señor en la medida de su fe gracias Padre Santo gracias de todo corazón que te damos del bendito de Cristo Jesús Amén 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 Amén